¡Walter, por favor! ¡Ah, no, no! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Walter! ¡Walter! ¡Saluda ahí por hoy! ¡Saludos! 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 Le agradecimiento, por supuesto, a Mr. Fish que siempre nos atiende bonito. ¡Gracias, Walter! ¡Qué, qué, qué! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Quieto, quieto! ¡Agárralo y follar! ¡Agárralo y follar! El camote para mí, que es bueno para el pelo. ¡Tranquilo! 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 Bueno, te contaba un poquito para terminar nada más la idea. Yo he podido observar parte del trabajo de Arturo, de Claudio en algún momento y siempre conversaba con ellos personalmente, pidiéndoles consejos les pedía, ¿no? Que me aconsejaran ahí, como que era lo que podía hacer para poder llegar al escenario o al todo el público que asistía a ese tipo de eventos y pues finalmente, al final cada uno va segmentando va segmentando a su público, ¿no? Y al final ahora tenemos una gran amistad y como tú dices, luego de eso ya ya sales tú, Rodrigo en donde ya pues hemos hecho como una hermandad que es bastante sólida, ¿no? Y de repente tú, Rodrigo que así como nosotros te dedicas a esto sabes a lo que nos referimos, por ejemplo ¿Tú qué sientes cuando estás en el escenario, Rodrigo? Porque ahora ya escuchaste lo que hemos dicho nosotros pero a ver, cuéntanos un poquito tú, ¿no? Ese es Rucho pero con cuchillo, ¿no? Sí, sí, sí Me lo ha marcado Richo No, él es Manzanita Ah, ya Alfredo le ha dicho Sabater, sabater Sabater ¿Están viendo? Sabater con tiroides ¿Quieren verlo? ¿Quieren verlo? Ahí está, entra Que también incursionó, ¿no? Sí, sí, sí Claro Por eso no eres camarógrafo ¿Qué te sientes, bueno? Estar en el escenario, ¿no? Saber que esto es un trabajo Es lindo Por ahí, yo me he desarrollado en un montón de trabajos diferentes Y cuando a ti te preguntan ¿Cuál es tu trabajo ideal? Para mí es este Y tú le dices animador Y te dicen No, ya, está bien Está bien que en eso sea tu hobby, ¿no? Pero ¿en qué trabajas? Claro Pero... Animador Eso me pasa a mí con la actuación Eso me pasa a mí con la actuación Cuando me dicen ¿En qué trabajas? ¿Soy actor? No, pero en serio ¿Pero de qué comes? De la actuación La gente tiene el mal pensamiento Bueno, mal o bien Que tener una profesión es ser abogado, médico, profesor Exacto Yo escuché algo bastante de nuestro cantante, Gianmarco Cineago Siempre le preguntaban ¿Y tú que eres cantante? Ya, man, ya, qué chévere ¿Y pero en qué trabajas? O sea ¿De ser cantante? O sea Claro Claro, inviertes en irte a capacitaciones, en seguir adelante, estudiar y toda la cosa Ahora, hay una cosa que es muy clara, o sea, nosotros no es que agarramos y que hemos salido del colegio y hemos dicho Además, hay que estar de animador, no quiere estudiar nada No, cada uno tiene profesión Él es comunicador Yo soy actor, soy publicista Él es profesor Él es profesor de lengua y literatura brutas Y este Acá también es comunicador Claro, estoy en Argentina con Parinacocha Este No haces Humboldt y Parinacocha, esa es la victoria, esa es la victoria Ya, 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 este Pero, Argentina es el chiste Pero, este, o sea, somos gente que hemos escogido hacer esto por una cuestión de vocación, en realidad Porque una cosa es profesión y otra cosa es vocación Eso es Yo por ejemplo, te soy bien sincero, yo soy actor, actor, actor y si tú me dices, mira, entre la actuación y la animación Sinceramente, tengo que decir que me quedo con la actuación Porque es algo que complementa a mí Pero, la animación he aprendido a relacionarla junto con la actuación Y creo que ellos también tienen que, es bastante de la mano Y es por eso que, por ejemplo, a ellos yo les digo, oye, prueben lo que es la actuación Métanse un curso, métanse un curso de Impro, de Clown o algo por el estilo Porque te ayuda, te ayuda a soltarte y todo Este, y, o sea, es una cuestión de prepararse también Nos ha pasado de que, de que, por ejemplo, han habido veces en las que hemos animado demasiado Días de seguido Y terminamos diciendo, bueno, señores, señores, vamos, 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 vamos O de repente tienes esa voz de... Un saludo para nuestro amigo Gonzalo el Pirata, Carlitos Te estuvimos esperando hasta la una de la tarde y no llegaste Gonzalo el Pirata también es una de las personas que, en las cuales, está dentro del grupo de WhatsApp La, este, lamentablemente no, no está ahorita aquí, bueno, no sé qué es lo que ha pasado Pero, por ejemplo, él, él es... Se ha bajado a empujar el barco Ah, claro, es que, se ha bajado a empujar... Le ha tocado en rojo el... Se le trancó la pata de palo, eh Ah, ya Y, este, pero como te digo, es complicado, hay que cuidarse Hay que, hay, hay que estar pendiente de, de, de muchas cosas, la imagen, eh, el público objetivo Bueno, mensaje para el público pirano Bueno, nada, que sigan sus sueños bien definidos, eh, si lo vas a hacer algo... Que hagas lo que te gusta Eh, yo, eh, conversé con un amigo, con César, que le mando un abrazo a César Lee Que dijo que los piranos tenemos un problema Bueno, no todos tenemos un problema Algunos, que, en vez de compartir, compiten Lo mejor es, compartir antes que competir Y bueno, eso, eso me pareció muy bueno Lo que yo les, les recomiendo a toda la gente Que sigan sus sueños Que estuve bien Que se profesionalicen en lo que les gusta Que van a ver altos y bajos Pero finalmente, no te quedes acá Si no, mira para arriba Y si vas a ser profesor Vas a ser abogado Vas a ser animador Tienes que ser el mejor Siempre tienes que ser el mejor Así, el resto diga lo que diga ¿Quién te va a hablar de ti? ¿Quién te va a decir que está mal? ¿Quién te va a querer hundir? Hay gente mal litera Hay gente envidiosa Pero tú, calladito Para arriba Como, como debe ser Como debe ser No, bueno, en mi caso En mi caso, este, si les Yo si les recomiendo de que De que estudien De que hagan algo Que les guste Si en este caso, por ejemplo Quieren, lo que hacen la animación y todo Este, que sigan adelante Es una profesión como todas Se tiene que levantar a veces temprano Hay que ser responsables Hay que llevar puntuales Toda la responsabilidad Siempre hay que tenerla presente Y en el caso de que si ustedes Como público Respeten Respeten nuestro trabajo Porque eso también Es importante para nosotros Nosotros estamos en un escenario Cumplimos una Una labor Y también así como nosotros Respetamos al público Nosotros también esperamos Respeto de ellos Y nada, yo me siento muy contento De conocerlos a todos ustedes Este, sobre todo De estar aquí presente Y que este Y que, ah, una sábana Pasa nariz Este, y que Y que podamos salir adelante Como patas Como amigos Y sobre todo que hay un respeto mutuo De nosotros Exacto No, para nosotros también Es un gusto Habernos reunido el día de hoy acá Pero muy aparte de eso Para, para todas las personas Que, que tienen su profesión Que estudian Que se dedican Para los empresarios Respeten todo tipo de, todo tipo de profesión No, porque así como la de nosotros Nosotros también Invertimos para que nuestro trabajo salga bien También nos preparamos para esto Entonces, respeten el trabajo de cada uno Bueno, hay, para gustos y colores, no Hay, hay muchos empresarios Que, que pueden tener Su elegido Su preferido Su, su estilo Pero finalmente pues Al final ellos van a A decidir a quien Quieren contratar o no, no Nosotros nos preparamos Para ofrecerles un espectáculo de calidad Y nada Sigan sus sueños Estudien Y dediquense a lo que, a lo que quieren, no Y si Y si quieres una buena fiesta Paga Paga Mi teléfono está, va a aparecer acá abajo Así como, como Como dice Yacir Como dice Yacir a los abogados A los empresarios Que lo llamen por favor, no Si, si Que lo llamen Este, también hago comerciales Ahora estoy incursionando en la producción de eventos Tú no eres Navito Se han dado cuenta Es un grupo bastante bonito Es un grupo de gente Trabajadora Es un grupo de gente Honesta Así, no te preocupes Yo hablo y como Hablo y como Es un grupo de gente honesta Es un grupo de gente trabajadora Que le gusta su trabajo Y nuestro trabajo es divertir a la gente Es que ustedes estén bien En el evento donde estén Y es un emprendimiento y es un trabajo Es nuestra profesión Y me ha gustado tener los chicos acá conmigo En nuestro programa Gracias a ti por la invitación De verdad Y gracias a los chicos de Mr. Fish Porque está espectacular esto De verdad ¿El ceviche? Está espectacular Y de que hay que saber el chicharrón Ah, de acá que cerramos la cámara El chicharrón también Ya, de tu manera Mira, acá están ustedes viendo chicharrón Pero ahorita vamos a sacar Pero Él es Él es Nosotros dos Continuamos nuestro programa Hasta luego Hasta luego Para el pirata ¡Gracias!